Vamos a realizar un ejercicio práctico en el cual vamos a aplicar los conceptos estudiados anteriormente en la lección anterior sobre cálculos estequiométricos en reacciones de equilibrio. El ejercicio práctico que os proponemos es el siguiente. Cuando se introducen 0,6 moles de hidrógeno gas y 0,6 moles de yodo gas en un recipiente de un litro de capacidad a 430 grados centígrados, se produce una reacción reversible y da lugar a yoduro de hidrógeno gaseoso. La reacción que se produce la tenemos indicada mediante esta ecuación química y sabiendo que la constante de equilibrio en función de la concentración Kc para esta reacción a dicha temperatura es 54,3, se pide calcular la concentración de todas las especies que participan en esa reacción y que están en estado de equilibrio. Bien, ¿qué estrategia deberemos seguir para poder responder a este o resolver este problema? La estrategia es recordar o repasar el concepto de lo que es la constante de equilibrio y su utilidad a la hora de realizar cálculos estequiométricos en procesos reversibles. Recordemos que para una ecuación, una reacción general representada de esta manera, la constante de equilibrio Kc, es decir, en función de la concentración, tendría esta expresión, es exactamente la constante de equilibrio a temperatura determinada, mientras la temperatura no cambia, la T siempre es constante, y expresa la relación fija que hay entre el número, perdón, entre la concentración de reactivos y productos en el estado de equilibrio. Bien, vamos a proceder a resolver, por tanto, vista ya la idea o la principal idea para utilizar este problema. Resolvemos el problema. Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción que tenemos ya ajustada y que se informa en el enunciado del problema, procedemos a realizar el balance molar. En este caso, no tenemos datos genéricos, sino que tenemos ya una información concreta y precisa del número de moles de cada reactivo. Concretamente tenemos que los moles iniciales son 0,6 para cada uno de los gases hidrógeno y yodo, respectivamente. Bien, si llamamos x al número de moles que han reaccionado de estos reactivos y teniendo en cuenta la estequiometría, diríamos que x moles reaccionados del reactivo hidrógeno serán los mismos que reaccionarán de yodo, puesto que la estequiometría nos dice que un mol de yodo reacciona con un mol de hidrógeno. Consecuentemente, según la estequiometría también, los moles formados serían 2x, puesto que la estequiometría nos dice que por cada mol de yodo o de hidrógeno que reacciona, se forman dos moles del producto, yodo de hidrógeno. Por tanto, tendríamos 2x, el número de moles formados en este proceso. ¿Cuántos moles de equilibrio tendríamos en este caso concreto? Tendríamos los iniciales, 0,6, menos los reaccionados, es decir, 0,6 menos x. El mismo número de moles tendríamos en equilibrio del yodo, y en el caso del yoduro de hidrógeno, la cantidad del número de moles sería 2x, es decir, solamente los que tenemos formados, puesto que inicialmente no teníamos ninguno. Bien, ¿qué procede hacer a continuación? Pues llevar a la constante de equilibrio Kc, a esta expresión de la constante de equilibrio Kc, estos valores de número de moles que hemos determinado en el balance molar, y a partir de ahí, determinar el valor de la x, que es la cantidad de moles que reacciona. Bien, procedamos, por tanto, la constante de equilibrio Kc, en este caso tendría la expresión que vemos aquí recogida, es decir, en el numerador la concentración en el equilibrio del producto yoduro de hidrógeno elevado a 2, en el denominador la concentración en equilibrio del hidrógeno y del yodo elevado a la unidad. Sustituyendo los valores de moles de equilibrio calculados antes y considerando que el volumen de la reacción es la unidad, es un litro, tendremos que la expresión en relación a la x es 2x partido por 1 elevado a 2, partido por el producto de 0,6 menos x partido por 1 y 0,6 menos x partido por 1. Esta expresión la igualamos al valor numérico que se proporciona en el enunciado para este equilibrio la temperatura en cuestión, ese valor de la constante de equilibrio es 54,3. Bien, a partir de esta expresión lo que hacemos es resolver esta ecuación y calcular el valor de la x, x será 0,472, es decir, hemos determinado el número de moles de los reactivos que reaccionan de yodo y de hidrógeno. Bien, como en el enunciado nos piden determinar la concentración en equilibrio de cada sustancia en este proceso reversible, procedemos a continuación a determinar, en este caso, la concentración de cada una de ellas. ¿Cuál será la concentración del yodo gas en equilibrio? Pues exactamente la misma que la del hidrógeno gas. ¿Por qué? Pues porque según la estequiometría en equilibrio tendremos relación molar, 1 es a 1 y por tanto la concentración molar de estas dos especies, que son las que están a la izquierda de la doble flecha, será la misma y será 0,6 menos x partido por la unidad, siendo 1 el volumen. Es decir, 0,6 menos 0,472, que es la cantidad que hemos determinado con la ecuación anterior para el valor de la x, es decir, 0,128 molar, 0,128 molar. De igual forma, para el yoduro de hidrógeno tendremos la concentración, número de moles de equilibrio 2x partido por la unidad, el volumen, 1 litro, es decir, 2 por 0,472, es decir, la concentración molar para la sustancia yoduro de hidrógeno sería 0,944, 0,944 molar. Es decir, hemos calculado la concentración molar en el equilibrio de las especies presentes, observamos que como en todo estado de equilibrio, todas las especies presentes tienen una concentración que será mayor o que será menor, dependiendo de la constante de equilibrio y de la cantidad inicial con la que se inicia el proceso, pero finalizado el cálculo de esta concentración molar, podemos en todo caso confirmar la respuesta. ¿Cómo lo podemos hacer? Llevando estos valores a la constante de equilibrio k sub c, es decir, volviéndolos a llevar a esta expresión general y comprobar que efectivamente con los valores que hemos calculado se cumple esta igualdad, es decir, que la constante k sub c tiene el valor 54,3, pues bien, cuando procedemos a realizar esa operación, este valor llevado a la ecuación y este valor para cada uno de los dos gases llevados a la ecuación, nos permite comprobar que efectivamente la constante de equilibrio k sub c vale 54,3. Muy bien, con esta lección damos fin al curso de introducción a la química, esperamos que este curso haya sido de utilidad, estaríamos muy contentos los compañeros que hemos trabajado en este proyecto de saber que realmente habéis estado muy motivados y os ha gustado el curso y sobre todo y muy importante que hayáis sido capaces de seguir el curso con mucha ilusión, que hayáis aprendido muchas cosas y que seáis capaces de ver la importancia que tiene la química para todo, para comprender muchos fenómenos que ocurren todos los días y que nos acompañan y la importancia que tiene la química dentro de lo que es el avance en el campo científico y tecnológico y sobre todo queremos también comentaros que es muy importante que sigáis ahí entusiasmados y motivados por el aprendizaje, no solo de la química, sino además de otras disciplinas, porque la formación es un valor muy importante que las personas debemos perseguir. Y finalmente solamente comentaros que en nombre de mis compañeros y en el mío propio os damos la enhorabuena si el curso lo habéis finalizado con éxito y os deseamos mucha suerte en el futuro y esperamos poder contar con vosotros en otros cursos que podamos realizar para profundizar más en el estudio de la química.